hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal mario les saluda en esta ocasión y hoy es momento de celebrar de realmente estar orgullosos de nuestro fútbol salvadoreño porque podemos decir que como país hemos producido a un nuevo campeón estamos hablando de leonardo menjíbar quien se ha proclamado vencedor de la primera copa centroamericana de la concacaf es decir este torneo que retoma la confederación regional para premiar a los mejores equipos de centroamérica va a tener en su primera reedición bajo el nuevo formato a un jugador salvadoreño leo menjíbar así que vamos a llevarles un poco de la cobertura de cómo estuvo la final de cómo se jugó este partido pero también como celebró alajuelense y concretamente machito menjíbar quien está por si no lo sabían a un título de un histórico triplete en el fútbol costarricense real estelí no pudo contra el alajuelense no logró remontar ese 3 a 0 del partido de ida y apenas pudo firmar un muy digno hay que decir uno por uno en el estadio alejandro morera soto donde pues liga se proclama campeón de la copa centroamericana 2023 un gol tempranero de joel campbell encaminó a los manudos al triunfo y apenas bayron bonilla consiguió el empate en el partido a los 46 y el descuento de la serie y el partido pues ya no se movió más en el marcador y he de contarles que leonardo menjíbar el salvadoreño estuvo convocado para ese partido pero nuevamente no vio minutos así como en el partido de ida pero para las estadísticas queda que al jugar parte de la copa centroamericana en sus fases anteriores pues obviamente el título cuenta para él este es ya el segundo título que tiene machito en su cuenta personal el segundo también con alajuelense en menos de que tres meses desde que aterrizó en el equipo rojinegro el primero fue el título de copa que le ganaron nada menos que alza prisa hace poquito menos de un mes y ahora soman este nuevo campeonato a la causa manuda es también el segundo título internacional en los últimos años después de que alajuelense también se hiciera con el torneo de la liga con cacaf en 2022 así que en las cosas pues le están sonriendo bastante bien a un alajuelense que le cuesta mucho hay que decirlo conseguir el campeonato pero que ahora parece haber encontrado la estabilidad y de la mano de andrés carevich ha conseguido esta temporada embolsarse a los primeros dos títulos falta ver cómo avanza la disputa del campeonato liguero donde la vuelta de semis el próximo domingo contra herediano en una serie pues que ya va perdiendo 3 a 0 este creo yo es por ahí la única mancha que tiene esta temporada va a tener que meter cuatro goles y evitar que reciba alguno su portero para que esta temporada termine redonda y pueda avanzar a la final y bueno al respecto machito menjibar estamos viendo algunas imágenes del jugador hemos visto imágenes del equipo celebrando creo que son buenas noticias son momentos que el jugador salvadoreño no va a olvidar recordemos que ha tenido un poquito la complicación de que es su técnico no termina de confiar del todo en él pero esperamos que pronto en estos partidos que se vienen sobre todo ante la necesidad de remontar un marcador adverso pues machito se ha tomado en cuenta recordamos también que en este apartado de títulos internacionales hace poco se coronaron dos jugadores salvadoreños nada menos que en los últimos dos años que esta es la tercera temporada consecutiva que un futbolista nacional se consagra campeón de un torneo pues internacional de la concacaf para ser precisos en 2021 alexander larín se coronó campeón de la liga concacaf con el crema de comunicaciones el equipo guatemalteco que en esta temporada tuvo una de las mejores apariciones en su historia y en el 2022 alex roldán ganó la liga de campeones de concacaf con el seattle saunders y con eso se ganó el pase a la disputa del mundial de clubes el año siguiente en japón es decir en febrero pasado y bueno ahora machito menjibar con el alajuelense consigue este título y se va a la liga de campeones de concacaf es decir esto nada más empieza para el jugador salvadoreño en el plano internacional bueno amigos esto es todo lo que les tenía que decir gracias por llegar hasta el final del vídeo felicidades a leo menjibar que yo sé que va a seguir cosechando más triunfos en su carrera y no olviden suscribirse al canal dejar su like compartir a sus amigos y también felicitar al machito menjibar en la caja de comentarios eso es lo más importante de este vídeo nos encontramos en la próxima chao